Muy buena noche, muy buena tarde, muy buen día. Que el Señor me los bendiga. Bienvenidos al programa de Apologista Salvador Barragán o Barragán Salvador. En esta ocasión tenemos también presentado un debate con el tema la sucesión apostólica y tenemos a los dos apologistas que van a defender cada uno en su teología, lo que ellos creen, su fe. Tenemos primeramente al Apologista Guido Rojas y al Apologista Salvador Barragán. Entonces tenemos un minuto para introducirlos. Un minuto de presentación para el hermanito Guido, adelante. Bien, gracias Arnold. Gracias a Salvador Barragán por esta oportunidad, este compartir bíblico con hermanos cristianos de diferentes denominaciones con este tema que es interesante, es interesante verlo desde el punto de vista bíblico y también histórico. La sucesión apostólica, tanto el Señor Salvador Barragán como mi persona, hemos hecho algunos videos anteriores que están en su canal y en mi canal en YouTube que llama Videos Apologética Católica y este compartir es más a manera de cómo hay conclusión sobre el tema. Espero que sea del agrado de todos y sobre todo viendo la iluminación del Espíritu Santo. Gracias Arnold, gracias Salvador. Te doy paso para que sigas con la presentación. Sí, muchas gracias. Gracias hermano Arnold, gracias Guido Rojas, gracias por la oportunidad y la bendición que es de estar aquí, que visites mi canal. Eres cordialmente bienvenido y me honra tenerte aquí, este, una persona seria, responsable y aparte tenemos muy buena amistad, te llevamos muy buena relación, somos muy buenos amigos, gracias por venir a este canal y gracias a mi hermano Arnold también por hacernos el favor de moderar este debate que va a ser un debate respetuoso, amable, amigable, este, este compartir, ya que los foristas saquen sus propias conclusiones. Gracias. Bien hermanos, entonces sin más que agregar, hermanito Guido, puede usted comenzar con sus 25 minutos de exposición, adelante, tiene la palabra. Gracias, no, acuérdate, son 20 minutos de exposición, 15 refutación y ese es el formato, ¿no? 20, 20 y 15. Te pediría el favor, por favor, Arnold, que cuando falten unos 5 minutos, por favor me avises para entonces ya ir redondeando la idea, si eres tan amable. Ya lo tengo, 20 minutos y te aviso cuando te falten 5. ¿Quieres que tenga una señal o quieres que te interrumpa? No, si puedes, me dices, aprendes el micrófono y me dices, no pasa nada. Perfecto. Ya, por favor, entonces apagamos los otros micrófonos para que no haya interferencia y para poder empezar y me avisas. Entonces, sí, adelante, cuando estés listo, cuando comiences, yo te cuento. Yo estoy listo, tú me dices. Adelante, Guido. Bien, gracias. Bien, el tema de la asociación apostólica es un tema interesante. No sé a veces de qué manera lo entienden los amigos evangélicos, porque me parece de que es la forma como el Espíritu Santo ha venido actuando a través de los tiempos en la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar que la iglesia católica nunca piensa, por ejemplo, que nuestro líder máximo, el Papa Francisco, sea un apóstol o tenga el mismo rango de apóstol. Para nosotros no, los apóstoles fueron esos discípulos inmediatos de Jesucristo en su caminar. Creemos, pensamos y profesamos que entre ellos el apóstol Pablo tiene una primacía. Lo vemos en las Sagradas Escrituras, en varios pasajes, al igual que los otros apóstoles. Y también pensamos que vienen dos apóstoles también, después de la resurrección de Jesucristo, que son tanto Pablo como Bernabe, que también tienen esa misma dignidad y esa misma importancia. Ahora, ya para mirar a ver cómo es que se da en el transcurso de la historia de la humanidad, porque estamos hablando de algo que sucedió hace 21 siglos. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, tenemos que mirar ese mismo contexto, siglo I, pero evidentemente que el cristianismo se ha venido expandiendo, ha venido también surgiendo la la acción de la notificadora del Espíritu Santo, que es un hecho bíblico, que no lo podemos negar. Voy a utilizar, como siempre, me gusta utilizar Biblias en físico. Esa es mi especialidad, sobre todo Biblias evangélicas. Me interesa mucho también conocer la posición a veces de biblistas, de los teólogos, de los pastores, de las iglesias, de la reforma protestante, especialmente porque nos ayudan también a clarificar y a dar un concepto más amplio sobre lo que aparece en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, tengo esta Biblia de Estudios Coffey, una Biblia de Estudio evangélica, como todas las demás, casi todas son de la Reina Valera del año 960. Voy a ir a una cita bíblica que me interesa mucho, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, dice acá, autor Lucas, tema, obra misionera en el siglo II, fecha aproximada de redacción, hacia el año 60 después de Cristo. En la perícupa, o en el verso 8, es muy importante, es por así decirlo, ese último mensaje final que da Jesucristo a los apóstoles, 11, porque ya Judas se había ahorcado, después viene Matías, que podríamos decirle que él sí tiene una sucesión en el sentido de ocupar el cargo del anterior, del que se le conocía como el traidor. En el verso 8, dice en letras rojas, así aparecen estas biografías evangélicas, la última exhortación dice, comisión de evangelizar el mundo. Ustedes se ven, dicen Jesucristo, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Interesante eso, porque es el poder que va a venir el Espíritu Santo, que se hace después presente en la fiesta del Pentecostés, un poder que no ha dejado de actuar, un poder que es divino, un poder que viene de lo alto, un poder que está sobre todas las debilidades, los sismas, las herejías, las incomprensiones, las divisiones entre los cristianos, porque viene directamente de lo alto, y dice Jesucristo, y seréis mis testigos. El término testigo aquí en griego es mártir, inclusive ese mismo término mártir en los inicios del cristianismo daba a entender de que el discípulo de Jesucristo tenía que dar inclusive por su maestro divino hasta el punto de la muerte. Muy conocida la frase de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia del siglo III, que decía en latín, sanguis martirium semen cristianorum, ¿qué quiere decir? La sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Sigue siendo el Señor Jesucristo, y seréis testigos míos, y empieza el panorama geográfico, ¿en dónde? En Jerusalén, capital religiosa, política y social del Israel Antiguo, donde sucedieron hechos importantísimos en la vida de Jesucristo, especialmente todo lo que tiene que ver con el templo, su muerte, su pasión, su resurrección. Dice, en toda Judea, como era conocida en los romanos, el territorio de Israel, en Samaria, acordémonos que judíos y samaritanos, aunque venían de la estirpe de Abraham, tenían divisiones para la época de Jesucristo, y también hasta lo último en la tierra. Esa es la comisión final que da Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, ser testigos de él, y dar ese anuncio del evangelio, del querigma, o la buena noticia, empezando, como lo decíamos en Jerusalén, extendiéndose por el territorio de Judea, llegar inclusive a los samaritanos, porque acordemos que Jesucristo, cuando empieza su ministerio público, dice a los apóstoles, no vais por caminos de samaritanos, sino, pero ya después sí, porque va a haber una universalidad, va a haber una catolicidad, esa iglesia de Jesucristo. El término católica como tal, es un término en griego, que abarca precisamente esto, hasta los confines de la tierra. Me interesa mucho esa expresión, lo último en la tierra, porque de acuerdo a biblistas evangélicos, esta por ejemplo es la Biblia Nueva Versión Internacional, es otra Biblia también evangélica, la editorial Vida, cuando nosotros vamos a las explicaciones, que hacen a pie de página, estos exegetas biblistas, de la rama evangélica, dicen lo siguiente, en el verso 8, dice, este versículo es prácticamente un bosquejo de hechos, los apóstoles debían ser testigos en Jerusalén, capítulo 1, 7, en Judea, en Samaria, capítulo 8, 9, y hasta lo último en la tierra, lo cual incluiría, y da otras regiones, con cual es Cesarea, Antioquía también, muy importante, esta Antioquía, en Turquía, donde a los cristianos se les da, a los discípulos de Cristo empieza, se les da el título de cristianos, en Asia Menor, que abarcaría lo que hoy en día es Grecia, y Turquía, y también llegar hasta Roma, en esta otra Biblia de estudio, también me gusta mucho, Biblia de estudio Rival, es una Biblia escrita, por un pastor Charles Carl Rival, con especializaciones en maestría y doctorado, también, de la rama evangélica, sé que el señor Salvador Barragán aprecia mucho esta Biblia, y también los comentarios que en ella están, también, en esa misma perícopa, dice este erudito protestante, en lugar de preocuparse por el tiempo del reino venidero, a los discípulos se les dio instrucción, de testificar hasta lo último en la tierra, una referencia, específicamente dice que, a Roma, el centro de la civilización, hechos términos del evangelio, llegado a Roma, por Pablo, en capítulo 28, verso 16, o sea, o sea, exegéticamente hablando, el término confines de la tierra, quería indicar, específicamente, Roma, Roma tiene una importancia muy importante, muy preponderante, sabemos que era la capital, de ese gran, vasto imperio, antiguo, abarcaba, 40 provincias, que incluían, el norte de África, casi toda Europa, y hacia central, se estima, más o menos, que para la época, en que se han estos acontecimientos, eran 60 millones, de habitantes, solamente, en la ciudad de Roma, habían unos, un millón de habitantes, una de las ciudades, metrópolis más grandes, de aquel entonces, por eso, es importante Roma, porque Roma, también va a propagarse, también, o va a extenderse, también, la buena nueva, cuando uno ve hechos, de los apóstoles, vemos que termina, con el arresto de Pablo, explicado, también en vídeos pasados, como también, la misma tradición cristiana, que es esa otra fuente, de la revelación sagrada, para los católicos, porque no todo, aparece en la Biblia, si no nos quedaríamos, en el siglo primero, estancados, y no podemos dar, tampoco ese triple salto, hasta la reforma protestante, en el siglo XVI, tenemos que mirar, a ver, todo lo que sucedió, en la iglesia de Jesucristo, en los siglos posteriores, segundo, tercero, cuarto, antes de la reforma, y después de la reforma, la misma tradición cristiana, nos dice cosas, muy interesantes, acerca de Roma, que lo voy a hacer, de esta Biblia, otra Biblia, es la Biblia de estudio, Thompson, es una Biblia, también de la Reina Valera, del año de 1960, esta Biblia evangélica, fue hecha, por otro erudito, el doctor Frank, Charles Thompson, norteamericano, de finales del siglo, XIX, principios del siglo XX, una de las principales, Biblias con referencias, bíblicas, y él dice, algo muy interesante, al finalizar, aquí no sé, quiero que lo vean, dice, bosquejo histórico, este, bosquejo histórico, son unas notas temáticas, al final de, de su Biblia, nótese bien, que estuvo utilizando fuertes, fuentes evangélicas, esto lo digo, porque, no hay claridad, cuando uno ve los videos, de nuestro amigo, apologista, Salvador Barragán, él dice, en algunos videos, que la iglesia de Jesucristo, en el siglo I, era católica, en el sentido universal, era una iglesia fiel, en otros videos, vi que decía, que esa iglesia, estuvo, por así decirlo, fiel, y pura, hasta el siglo II, y en otros videos, también vi, que esa iglesia, había permanecido, hasta el siglo III, o sea, no veo yo claridad, desde el punto de vista histórico, en nuestro amigo, Salvador Barragán, si esa iglesia de Jesucristo, es la misma, se apostató, o qué pasó, y tendría que también, explicarnos también, desde la exégesis bíblica, lo que veíamos anteriormente, porque el poder del Espíritu Santo, nunca ha dejado actuar, en esta Biblia, cuando habla, bosquejo histórico, los apóstoles, dice, los doce apóstoles, y da una referencia muy corta, empieza por Simón, y dice, este erudito evangélico, dice, historia bíblica, y tradición, y esa tradición, es tradición cristiana, no es tradición judía, no es tradición hinduista, budista, chintuista, no es la tradición cristiana, de los primeros siglos del cristianismo, porque no todo aparece en la Biblia, por ejemplo, ocho de los apóstoles, termina con el arresto de Pablo, y todos sabemos, y eso lo he demostrado también, que Pablo después, fue liberado, posiblemente, estuvo en Europa, en España, y que después regresó, a Roma, y que su martirio, fue en tiempos del emperador Nerón, aquí nos va a hablar primero, de Pedro, nos dice, historia bíblica, y tradición, de Pedro, dice, realizó batrabajos evangelizadores, y misioneros, entre los judíos, llegando hasta Babilonia, en primera de Pedro, 5, 13, he explicado también, con Biblia de estudio, arqueológica, Biblia de las huellas del Mesías, que esa Babilonia, se refiere, exactamente, al imperio romano, en la forma, como los cristianos, se referían, por eso es que, en Apocalipsis 17, 18, se menciona, Babilonia la Grande, y se identifica, con la sede del imperio romano, en tiempos del emperador Nerón, y dice, tradición, estuvo en Roma, donde fue crucificado, con la cabeza, hacia abajo, esa es la tradición, que nos habla, sobre martirio de Pedro, en la ciudad de Roma, en esta Biblia, que se llama, tras las huellas del Mesías, es también una Biblia, especializada, de un erudito, Ken Thompson, un pastor, y un investigador, en Israel, se la recomienda, una Biblia también, de estudio, en esa rama, que interesante, que con nosotros, vamos a ver, cuando habla, la segunda epístola de Pedro, ustedes pueden mirar, a ver aquí, miren bien la lámina, que aparece acá, y esto es una Biblia evangélica, quiero que miren bien, esto no es una Biblia católica, es una Biblia evangélica, que concuerda, completamente, con lo que la tradición, de la iglesia católica, creo, durante los primeros siglos, del cristianismo, al igual que los testimonios, de los primeros escritores, que son conocidos, como los padres de la iglesia, dice, en esta lámina, en Biblia evangélica, dice, la muerte de Pedro, mediante crucifixión invertida, Biblia evangélica, de la Reina Valera, del año 1960, no veo yo, ese perjuicio, cuando hablamos, de estos eruditos, pastores, biblistas, ese perjuicio, que a veces veo yo, en los apologistas, contra esa anticatolicía, ¿por qué no ser fieles, a lo que es realmente, sus iglesias, de la reforma protestante, pero no poner en tela de juicio, la historicidad, y la catolicidad, de esa iglesia, que venía, de la época de los apóstoles, y que evidentemente, está identificada, con la iglesia, a la cual, pues mi persona, pertenece, en la misma Biblia, de estudio, Thompson, volvemos otra vez, dice también, sobre Saulo, porque quiero hacer referencia, sobre estos dos apóstoles, son conocidos, como los príncipes, de los apóstoles, Pedro, a los judíos, y Pablo, a los gentiles, dice también Saulo, historia bíblica, y tradición, nuevamente, este erudito evangélico, el doctor Frank Charles Thompson, dice textualmente, fue apóstol de los gentiles, tradición, fue decapitado en Roma, ¿por orden de quién? Del emperador Nerón, esa tradición, no se puede negar, incluso nuestro amigo, Salvador Barragán, en uno de sus videos, tuvo que admitir, de que Pedro y Pablo, habían martirizado en Roma, yo nunca dije, que Pedro, había evangelizado, inicialmente en Roma, nos dije, que habían sido mártires, y por eso es tan importante, Roma, en relación a nuestra iglesia, nuestra iglesia tiene tres características, es católica, apostólica, vienen los apóstoles, y es romana, porque está nuestra sede central ahí, a mí me gustan siempre pruebas bíblicas, históricas y arqueológicas, de este mi libro, Verdad de la Fe Católica, un manual de doctrina católica, 20 temas, en uno de los apartes, que tengo yo sobre el apóstol, Pedro, dice lo siguiente, sobre, desde el punto de vista, ya de la arqueología, hacia el año 1968, en tiempos del Papa, Pablo VI, se hicieron unas excavaciones, en la gruta, de la iglesia, de la San Pedro, en el Vaticano, en la sede central, de la iglesia, donde se encontraron, lo que llamaba, la religión de San Pedro, que habían sido mencionadas, por un presbítero, del año 200, y en esa misma colina vaticana, cerca del Coliseo Máximo, y donde se encontraba, el obelisco de Calígula, y consistía en una inscripción, en latín, que rezaba Petrus Eni, que quiere decir, Pedro está aquí, o sea, Pedro fue enterrado allí, Pedro fue martirizado, y como decíamos, boca abajo, en tiempos del Emperador Nerón, esa inscripción, del siglo I, es esta, esta inscripción, que dice, en latín, Petrus Eni, Petrus está aquí, cualquier persona, que pueda ir a interrumpir, Pernet puede mirar, todas esas pruebas, no son como a veces decían, nuestro amigo Salvador Barragán, que la iglesia tergiversa, que la iglesia a veces inventa cosas, que la iglesia a veces, no tiene como demostrar, su historicidad, también, en la Basílica de San Pablo, extra muro, o sea, extra los muros, fuera de la ciudad murallada, la misma tradición, dice que fue decapitado, este apóstol de los gentiles, Pedro, por ser judío, fue crucificado, boca abajo, como lo veíamos, según la Biblia, tras la huelga de Mesías, y Pablo fue decapitado, también, más recientemente, en el año, doscientos, dos mil seis, también en la Basílica de San Pablo, Estramuros, se dio a conocer, el descubrimiento, de un sarcófago, del apóstol de los gentiles, donde se podía leer, también, otra inscripción, en latín, que decía, Pablo apostolumar, que quiere decir, Pablo apóstol de los mártires, Pablo apóstol mártires, esta es la descripción, en latín, que se encontró, en la Basílica de San Pablo, Estramuros, que pertenece a la Iglesia Católica, y que también confirma, arqueológicamente, lo que estamos diciendo, tanto el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, fueron martirizados, y enterrados, en lugares donde hoy en día, pertenece, a Basílicas de la Iglesia Católica, también, desde el punto de vista, de lo que es la, 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 la iconografía cristiana, o sea, la forma como los primeros cristianos, se reunían las catacumbas, los subsuelos de Roma, con dos características especiales, enterran a los mártires, y se, y celebran la eucaristía, acción de gracias, el mismo culto religioso, que tenemos hoy en día, los católicos, cinco minutos, listo, de eso también hay constancia, en la carta de San Justino, mártir al emperador Pío, en una de esas catacumbas, hay una, un mural, que se llama, que tiene como denominación, Jesús en medio de los apóstoles, Pedro y Pablo, es esta, esta, esta lámina, que ustedes ven acá, dice, Jesús en medio de los apóstoles, Pedro y Pablo, catacumba a los santos, Marcelino y Pedro, en la vía a la Alcana, muy cerca a la vía imperial, que pertenecía al emperador Constantino, en Roma, en el siglo IV, ahí está, esto también es una iconografía, de los primeros cristianos, aquí aparece, como decíamos, en el centro, Jesucristo, en medio de estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, bien, entonces, en esta primera entrega, quise primero, desde el punto de vista, de la escritura, la misión de Jesucristo, a los apóstoles, de esparcir el evangelio, la importancia de Roma, lo vimos también, con eruditos, evangélicos, fueron martirizados, estos dos apóstoles, inscripciones también, sus lápias, desde el siglo I, también, en el Vaticano, y en San Pablo, de Estambulsa, y también, este uno mural, porque hay muchos murales, en las catacumbas, donde se, iconográficamente, se presenta a Pedro, y a Pablo, eso, en relación, porque, ya íbamos a hablar, de esa sucesión, que hemos hablado, porque, nos consideramos, que el Papa Francisco, es el 267, legítimo, sucesor, después de Pedro, y una, de los obispos, que han venido en Roma, del cual, me dedicaré, en la segunda emisión, entonces, con eso, dejo como claro, históricamente, que esa iglesia de Jesucristo, es la misma, del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, hasta en nuestros días, con la acción, santificadora del Espíritu Santo, no siendo más, por el momento, damos entonces, pie también, paso a que nuestro, amigo apologista, calvinista, Salvador Barragán, haga su primera intervención, adelante, Arnold. Sí, hermanito Guido, antes de darle paso, al hermano Salvador, tengo que avisarle, que le faltaban, le faltan tres minutos, por si los quiere aprovechar. Quisiera que de pronto, esos tres minutos, en la refutación, me los pudieras descontar, me parecería más interesante, si de pronto, en mi refutación, esos tres minutos, me los puedas añadir. Gracias. Bueno, ¿usted qué piensa de eso, Salvador Barragán? Bueno, si yo llego a ocupar, dos minutos, pues también sería, honesto, que me los dejara Guido, o que yo cumpla mi tiempo, yo no tengo problema, que él agarre sus tres minutos, pues es bienvenido aquí, queremos tratarlo, de la mejor manera. Está bien, yo también considero que, son, es tiempo de él. Entonces, hermanito Salvador, adelante con su exposición, tiene 20 minutos. Amén. ¿Listo? Adelante. Amén. Entonces, es importante notar, que incluso, los eruditos católicos, dicen que no hay prueba, de que ninguno, fuera realmente considerado, ser un obispo en Roma, hasta algún tiempo, en el siglo II, por lo tanto, incluso los eruditos católicos, romanos, entienden, que no es cierto, que el himno, Cleto, Clemente, fuese incluso obispos. Realmente, hay suficientes contradicciones, concernientes, entre Cleto, el nombre de Anacleto, que incluso, la existencia, de algunos de los primeros, llamados obispos, es cuestionable, y esto lo reconoce, la enciclopedia católica romana. Unos dichos, de los eruditos católicos, como Van Hobb, escribió acerca, de los primeros obispos, esta autoridad superior local, que era de origen apostólico, era conferida a los apóstoles, sobre un obispo monárquico, tal como se entiende, el término hoy en día. Esto se prueba, primero, el ejemplo de Jerusalén, donde Santiago, que no era uno, de los doce apóstoles, entonces, la iglesia católica, siempre ha dicho, que la sucesión apostólica, se refiere a todas las iglesias, no nada más a Roma. Entonces, la pregunta que yo hago, y las cuestiones que yo hago, es, ¿dónde quedó la sucesión de Matías? ¿Dónde quedó la sucesión de Marcos? Marcos no fue apóstol, sin embargo, la iglesia de Alejandría, reclama que Marcos, fue el sucesor, o fue el primer obispo, en Alejandría, lo cual podemos ver, que la escuela alejandrina, siempre ha predicado herejías. La escuela alejandrina, de Clemente de Alejandrina, de Orígenes de Alejandría, aunque Orígenes de Alejandría, es considerado como uno de los primeros exegetas, dentro de la era posapostólica, también caen muchas herejías. Podemos ver que Clemente de Alejandría, fue muy criticado, por mezclar el gnosticismo, el neoplatonismo, con la cristiandad. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿dónde quedan los doce sucesores, de los apóstoles? Entonces, la misma iglesia católica romana, y esto lo dice el doctor Justo Le González, que en el principio de la iglesia, no había un obispo monárquico en Roma. La iglesia católica romana, no tiene cómo probar, que después de la muerte, después de la muerte del apóstol Pedro, que fue aproximadamente, a finales del año 70, o año 68. Hermano Salvador, parece que hay problemas con su micrófono. ¿Me escucho bajo, o cómo? Si se escucha bajo. Y se escucha con un dedito, de movimiento. A ver. Va a ser el abanico, que tengo encendido. Ok. Sí, adelante. A ver, ¿ahí cómo me escucho? Sí, se escucha mejor. Ya se escucha bien. Ya no se escucha, ya no se escucha la interferencia, de movimiento. Ok. Entonces, la iglesia católica romana, no tiene cómo probar, que en el principio en Roma, había un obispo, o un episcopado monárquico. Si podemos ver en Filipos, en la iglesia de Filipos, Pablo manda a poner ancianos. Si podemos ver en la iglesia de Éfeso, había ancianos. Si podemos ver que, el mismo apóstol Pedro, no hay una relación en el libro de los hechos del Nuevo Testamento, que Pedro haya evangelizado en Roma. Las fechas no coinciden. Podemos ver que el apóstol Pablo, sí es enviado a Roma, pero él antes de visitar Roma, esa iglesia ya estaba, ya estaba construida, o ya estaba edificada. Dice el apóstol Pablo, pero no quiero hermanos que ignoréis, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para que tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así como el apóstol Pablo estaba en Jerusalén, tanto como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro duró 17 años en Jerusalén, porque cuando el apóstol Pablo se entrega al Señor Jesucristo, pasan tres años cuando él sube a Jerusalén, después pasan 17 años, y el apóstol Pablo vuelve a subir a Jerusalén, y ahí está Pedro. Entonces, por eso a Jerusalén, por eso la iglesia católica romana no tiene cómo probar que Pedro verdaderamente haya ejercido un obispo monárquico y haya dejado un sucesor en Roma. Esto no hay manera de probarlo. Siempre le he dicho que es una tradición maleable y es una tradición tergiversada por parte de muchos eruditos católicos y por parte de muchos historiadores católicos que lo reconocen, que no tienen manera de probarlo. Se cree que en Roma, y esto lo dicen muchos historiadores de peso, en Roma había un colegio de obispos, un colegio de ancianos, que eran los encargados de gobernar la iglesia, no un obispo monárquico. En el Nuevo Testamento, el único obispo o episcopal monárquico que se conoce es Santiago, el hermano del Señor en Jerusalén, pero él no era apóstol. Entonces, si él no era apóstol, ¿de qué manera la iglesia católica dice que Jerusalén tiene una asociación apostólica también interrumpida? Podemos ver que en el año 70, después de Cristo, la iglesia de Jerusalén fue destruida, y el mismo Irineo de León dice que esta iglesia ya dejó de existir en ese tiempo hasta que volvió a ser reconstruida siglos después. Entonces, la iglesia católica romana llegó a ser importante. ¿Por qué? No porque Pedro haya ejercido un obispo monárquico o un papado en Roma. En ese tiempo no había papas. En ese tiempo no existía una primacía en Roma. En ese tiempo no existía una cabeza visible de la iglesia. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, él se considera un anciano, un presbítero, con sabiduría para poder ejercer un ministerio entre la iglesia, no se considera como uno universalmente que lleva el control de todos. Esto no existe. Entonces, la iglesia católica romana, esto lo tiene que renunciar. El documento más antiguo que tiene la iglesia católica romana se remonta a Irineo de León. Irineo de León, en el año 180 después de Cristo, 160 después de Cristo, que son los documentos más antiguos que tiene para aprobar una asociación apostólica. Recordemos que la iglesia católica romana, la fuente más confiable que tiene para aplicar una asociación apostólica se refiere al catálogo liberiano de Damaso. Este catálogo liberiano de Damaso encontrado por unos católicos se remonta a finales del siglo IV porque, acordémonos una cosa, en el catálogo liberiano ya se dice que el apóstol Pedro fue obispo de Roma. Irineo de León no dice. Irineo de León dice que los dos grandísimos apóstoles estuvieron en Roma de mártires, pero nunca dice que Pedro estuvo solo en Roma ejerciendo un obispo monárquico. Nunca dice que Pablo ejerció un obispo monárquico en Roma. Eso no lo dice Irineo de León. Entonces, la fuente más antigua que tienen de Irineo de León no se remonta al año 180 después de Cristo, se remonta a finales del siglo IV y es una traducción a latín antigua. No se encuentran los escritos originales de Irineo de León. Por eso muchos historiadores se han llegado a la conclusión de que muchas de las listas de sucesión apostólica fueron inventadas. Inventadas, ¿por qué? Por los mismos obispos. Esto lo podemos ver. Un ejemplo, Irineo de León menciona un orden cronológico de los nombres del obispo de Roma. Esto surge hasta el año 180 después de Cristo. Podemos ver que la lista que da Tertuliano tiene una diferencia en el orden cronológico, en el orden de los nombres que da Irineo de León. La lista de Hipólito, la lista de las constituciones apostólicas, refiniéndonos al obispo de Roma, no hay una exactitud en la cronología o en el orden cronológico de los nombres de los obispos de Roma. Por eso se cree que esta tradición es maleable, esta tradición no es confiable. ¿Por qué? Porque se cree que la iglesia inventó muchas libras cuando viene este relieve o viene este auge de la sucesión apostólica. Otro ejemplo que podemos tener es que en ese catálogo liberiano, ya cuando la iglesia se casa con el imperio, Constantino ordena las cinco jurisdicciones o los cinco patriarcados que es Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, que son los que tienen un poder monárquico compartido. O sea, la iglesia de Bizancio, que es la iglesia de Constantinopla, no se podía quedar atrás para que no pudiera reclamar para así una sucesión apostólica. El doctor Justo L. González dice que no tiene la iglesia de Bizancio o la iglesia católica de Constantinopla, no tiene ningún documento histórico antes del siglo IV para poder probar que el apóstol Marcos, el hermano del apóstol Pedro, ejerció un obispado o un obispo monárquico en Bizancio, sino hasta el siglo IV. La primera lista que surge en Bizancio como una sucesión apostólica o en Constantinopla es hasta el siglo IV. De la misma manera, podemos irnos a Alejandría o podemos irnos a Antioquía. La iglesia antioqueña copta tiene una sucesión apostólica. Ellos reclaman para sí una primacía de Pedro, que Pedro ejerció en Antioquía el obispado y que después dejó a Evodios y que después dejó a Ignacio. Esto lo dice Eusebio de Cesárea. Después podemos ver a San Juan Crisóstomo que dice donde él se brinca a Evodios y deja a San Pedro y después pone a Ignacio de Antioquía como el sucesor de Pedro. Podemos ver que hay una gran divagancia, podemos ver que hay una gran diferencia, que no hay una exactitud en una santa tradición, como dice la iglesia católica, que no es confiable. Podemos remontarnos a lo que es Jerusalén. En Jerusalén también podemos ver que sí hubo una línea interrumpida de obispos. Santiago no fue apóstol, por lo tanto no puede haber una sucesión apostólica. Podemos irnos a Malta. La iglesia católica, la enciclopedia católica, reconoce que en Malta también el apóstol Pablo dejó sucesores, porque Irineo de León no habla nada más como tertuliano. Tertuliano habla de dos patriarcados, que es al romano y que es al bizancio. Pero podemos ver que Irineo de León dice que hay muchas iglesias donde hay muchas listas, pero nada más menciona unas cuantas. La pregunta es dónde quedaron las otras o dónde se pueden rastrear las otras iglesias. Éfeso, la iglesia de Éfeso, donde ejerció como obispo el apóstol Juan, donde Timoteo también ejerció como obispo, ordenado por el apóstol Pablo. Podemos ver que el apóstol Juan nunca estuvo subordinado a un obispo, ya sea el apóstol, ya sea Lino, ya sea Clemente, ya sea cualquier papa, porque para el tiempo del apóstol Juan para su muerte pasan 40 años después de la muerte del apóstol Pedro, pero para eso ya tuvo que haber dos o tres papas, lo cual nunca nos habla el libro de los hechos que el apóstol Juan estuvo subordinado a un sucesor de Pedro en Roma. Eso no existe. De la misma manera, hay una contradicción cuando decimos, o cuando dice la santa tradición que Timoteo fue sucesor o fue puesto por obispo en Éfeso. Después, cuando Timoteo viene el apóstol Juan, cuando muere el emperador y es dejado libre y el apóstol Juan es otra vez puesto de obispo en Éfeso, lo cual no pudo estar subordinado a Timoteo. Entonces, hay una gran divagancia en ese orden cronológico de la sucesión apostólica. Podemos ver que no es una fuente segura, no es una fuente confiable. Podemos ver en Antioquía, la iglesia antioqueña copta y la otra iglesia antioqueña, podemos ver que en estas dos iglesias antioqueñas, los dos reclaman una primacía de Pedro, los dos reclaman una sucesión apostólica interrumpida de Pedro, pero podemos ver que las fechas que marca la iglesia de Antioquía copta y la iglesia de Antioquía de Oriente, podemos ver que estas dos iglesias antioqueñas no concuerdan en las fechas, sino que hay una divagancia, hay una diferencia en las fechas en la ordenación de los obispos. Como les decía, Crisóstomo se brinca a Evodius y pone a Ignacio, Eusebio de Cesárea dice que fue el apóstol Pedro, Evodius y después Ignacio, entonces hay una gran diferencia en esas listas, lo cual no puede ser una tradición ni puede ser una santa tradición confiable, porque la iglesia católica romana no tiene como probar que verdaderamente el apóstol Pedro haya sido obispo monárquico en Roma y dejó un sucesor, eso no tiene más que una tradición maleable, una fuente maleable que se remonta hasta el siglo IV. Podemos ver que la iglesia católica romana sí es responsable, sí es responsable de falsificar documentos, esto no lo digo yo, podemos ver que cuando la iglesia católica romana falsificó documentos que ahorita ya dice que sí fueron falsificados y que no fueron hechos, pero que sí se benefició la iglesia católica romana cuando falsificó los documentos por el Papa Esteban, por allá se remonta al siglo VII o al siglo VIII, el Papa Esteban falsificó documentos donde dijo que la post, que Constantino benefició al Papa Silvestre, con el palacio del imperio, con parte de los bienes del imperio y por esa manera la iglesia de Roma, la primacía de Roma y el sucesor de Pedro podía gozar de muchos beneficios que tenía el imperio. Después, siglos después, eso es descartado, eso es cerrado y se dice que eso es apócrifo y que eso fue falsificado por obispos de Roma para poder gozar de privilegios a diferencia de otras jurisdicciones. La iglesia católica sí ha falsificado documentos, la iglesia católica sí ha tergiversado documentos, las mismas enciclopedias católicas nos reconocen a la iglesia evangélica que no tienen cómo probar que en Roma había un solo obispo gobernando, se cree que había un colegio de obispos que eran los encargados de gobernar la congregación. La única fuente, podemos ver a Clemente de Roma, Clemente de Roma habla de Roma pero nunca se refiere a un sucesor de Pedro, nunca menciona nombres como sucesores de Pedro, nunca menciona un obispo monárquico en Roma, menciona un colegio de ancianos, menciona un colegio de obispos. Sí, hermano. Permítame. Hermanito Guido, ¿está bien? Sí, claro, aquí estoy. Sigue. Ok, adelante con el tiempo, hermano. Sí, adelante. Entonces, podemos ver que la enciclopedia católica también nos dice que la iglesia católica no puede probarlo, o sea, Pedro muere según la tradición en el año, yo no estoy negando que Pedro haya muerto en Roma, lo que dijo Guido, yo no he negado nada de ese tipo de cosas, yo lo que quiero es que nuestro amigo Guido y nuestro querido amigo Guido nos muestre, nos demuestre que hubo una sucesión apostólica. Del año 68, 69, cuando muere según la tradición Pedro, en Roma, hasta el año 180, la lista de Irineo de León pasan aproximadamente 100, 110, 120 años, en eso hay un total silencio de los obispos de Roma, ¿por qué se cree que había tantas listas del obispo de Roma? Tertuliano tiene una lista, las constituciones apostólicas tienen otra lista, Eusebio tiene otra lista, Irineo de León tiene una lista, y San Agustín de Ipón tiene una lista, entonces podemos ver que esa lista no concuerda las listas en el orden cronológico de los nombres, ¿por qué los eruditos, los investigadores llegan a la conclusión que hay diferencia en los nombres? ¿por qué? Porque se empezaron a inventar muchas listas, incluso se cree que en España, que en las islas británicas, en algunos otros países se fueron inventadas listas para poder reclamar para sí una primacía apostólica, porque fue tanto el beneficio del imperio hacia las iglesias con sucesión apostólica, que todas las iglesias querían tener para sí una sucesión apostólica, eso fue un gran relieve, por eso la iglesia de Constantinopla fue beneficiada que el hermano del apóstol Pedro fue el sucesor de Bizancio y dejó sucesores ahí, lo cual la iglesia de Bizancio no puede probar hasta el siglo IV. ¿No se escucha, hermano? Arnold. Sí, hermano, se está escuchando muy bien. Ah, ok, pensé que me había parado el tiempo, entonces no pueden probarlo, no pueden probarlo y eso pasa sucesivamente. Podemos ver, mis amados hermanos, que el catálogo olivariano que les estoy mencionando, que menciona la iglesia católica romana, se remonta hasta el siglo IV, antes no pueden probarlo y se les voy a decir por qué. Cuando viene Policarpo de Esmirna, que él fue obispo de Esmirna, que dicen que fue ordenado por el apóstol Juan en vida, cuando él viene en los tiempos de la Pascua, cuando quieren cambiar la Pascua al mes Nisan, al 14, que era una tradición judaica, que venían celebrando la Pascua, en ese tiempo ya puede haber un obispo de Roma, sí, pero no universal, sino sí podemos hablar de un obispo monárquico a partir del año 160 después de Cristo, sí lo puede probar la historia, pero antes no, entonces se cree que el desarrollo o el obispo de Roma fue un desarrollo gradual, no es como la Iglesia Católica Romana no lo quiere hacer saber que fue Pedro el obispo universal que tenía el poder de todas las jurisdicciones de todo el mundo, de todas las iglesias, después vino Lino, el apóstol Juan antes de Mori estuvo subordinado a Lino, lo cual eso es una mentira y la Iglesia Católica no tiene cómo probarlo, después que murió Lino y después vino el otro sucesor y todavía estaba vivo el apóstol Juan y el apóstol Juan siendo el discípulo amado el que se le recostó en los brazos del señor al que Cipriano de Cártago dijo que tenía las llaves del reino de los cielos por ser el último apóstol, tuvo que ser subordinado a un obispo de Roma, eso es imposible y la Iglesia Católica Romana no tiene cómo probarlo, por eso siempre he dicho que la sucesión apostólica es una sucesión maleable, el doctor Justo L. González dice que lo que único quería que probar la Iglesia en los tiempos de Irineo de León cuando escribe en contra de las herejías para hablarlo así de manera en contexto cultural de las cosas que suceden es que los gnósticos decían que tenían una tradición guardada, que ellos eran los indicados para poderse la revelar a los apóstoles, los apóstoles, los cristianos a partir del siglo II dijeron que no, que los únicos que tenían el depósito de la fe era la Iglesia verdadera y que ellos podían demostrar por medio de una sucesión de apóstoles que venían desde Cristo hasta hoy en día, ese fue el punto por el cual Irineo de León menciona una lista, pero una lista no dice que Pedro fue obispo de Roma, eso es lo que quiero que me entiendan, la lista no dice jamás en ese tiempo que Pedro fue obispo universal, dice que los dos grandísimos apóstoles, por lo tanto, si eso lo tomamos en cuenta como una santa tradición, tuviera que haber dos sucesores en Roma, tanto Pablo, tanto como Pedro, porque Pedro también fue un apóstol aprobado, llamado por nuestro Señor Jesucristo, donde él reta a la Iglesia y dice que acaso yo no tengo los mismos derechos que los otros apóstoles, acaso yo no soy llamado apóstol a los gentiles, tuvo la autoridad eclesiástica para reprender y exhortar a Pedro, esto lo digo para que veamos que Pablo no estuvo subordinado a los otros apóstoles, sino que Pablo tenía esa autoridad apostólica que tenía Pedro, que tenía Juan, que tenían los otros apóstoles, por lo tanto, si hay dos, dos hombres, dos cristianos, dos apóstoles que fundaron una iglesia en Roma, tuviese que haber dos sucesores, lo cual es imposible y la iglesia de Roma jamás lo ha podido lograr, entonces podemos ver que la sucesión apostólica, la primacía de Roma que va de la mano o la primacía de Pedro que también va de la mano fue por cuestiones políticas, fue por cuestiones, no por cuestiones eclesiásticas, porque la iglesia tomó un modelo a seguir tal y cual lo tenía el imperio, entonces el obispo de Roma como decía bien Guido que el obispo de Roma hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma ¿por qué? porque el obispo de Roma era la capital del imperio por lo tanto cuando la iglesia se vio beneficiada por el imperio el imperio empezó a pagar los obispos el imperio empezó a financiar iglesias el obispo de Roma se vio beneficiado y de ahí es donde empiezan a que el nombre de Papa es exclusivo del obispo de Roma esto no es viejo porque Atanasio fue llamado Papa y no fue obispo de Roma Cipriano fue llamado Papa y no fue obispo de Roma el título de Papa no fue exclusivo del obispo de Roma después cuando la iglesia se casa con el imperio después del obispo Siricio que el título de Papa es exclusivo para el obispo de Roma entonces la iglesia y el obispo de Roma se ve beneficiado de esa manera el documento que le estoy diciendo ahorita la iglesia católica romana si dicen que es falsificado si lo dicen pero podemos ver que antes gozó de siglos de esa falsificación de documentos diciendo que tenían los beneficios de Constantino y del imperio lo cual eso es una crueldad lo cual eso es una mentira que se agarraron del pobre de Pedro que es el caballito de batalla que tiene la iglesia católica romana para catapultar la primacía de Roma la primacía de Pedro y tener una sucesión apostólica que yo en la Biblia no la puedo ver ¿por qué no la puedo ver? porque dice el libro de los hechos que el único que fue enviado a predicar a Roma fue Pablo pero Pablo cuando llegó a Roma ya había cristianos había lugares estimado Guido Rojas donde el cristianismo había llegado por medios desconocidos y no se sabía quién el mismo tertuliano de Cártago nos da la razón a los evangélicos cuando nos dice que esas iglesias que no podían reclamar para sí una sucesión apostólica no podían quedar fuera del cuerpo de Cristo palabras más palabras menos parapraseando no podían quedar fuera del cuerpo de Cristo porque también conectaban en doctrina con Cristo por lo tanto y por ende eso los hacía la iglesia de Jesús la iglesia de nuestro señor Jesucristo se conectaba por una sucesión de iglesias que guardaba las sanas enseñanzas la sana doctrina de nuestro señor Jesucristo nunca la intención de Pablo de Pedro y de los otros apóstoles fue que había una sucesión apostólica y por medio de eso la iglesia se iba a conectar con Cristo es una tradición que surge después hermano Salvador sí hermano ya le di un minuto más para compensar todas las opciones ok muchas gracias sí bueno entonces entramos a la etapa de las reputaciones son 15 minutos para cada uno adelante hermanito Guido Rojas con sus 15 minutos no olvides Arnold que de mi tiempo pasado me quedaron tres que pronto los puedo utilizar te agradezco que te avise antes de algún tiempo determinado sí tres minutos puede ser perfecto bien bien amables amigos ustedes vieron la intervención mía y vieron la intervención de nuestro amigo Salvador Barragán yo admiro mucho a nuestro amigo Salvador Barragán su memoria su gran memoria pero veo algo muy un error o más bien puede ser una crítica una crítica constructiva con nuestro amigo Salvador Barragán porque en sus exposiciones a veces cita eruditos pero no nos dice las fuentes ustedes han visto que yo por lo contrario en mi primera intervención utilicé fuentes no bíblicas católicas no bíblicas evangélicas esta biblia demuestra que la tradición dice que Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma esto no es documentos apócrifos o tergiversación de la iglesia católica también mostré en esta biblia también una iconografía del martirio de Pedro boca abajo en la colina vaticana y también mostré esto no es esto no es apócrifos esto son láminas que las pueden ustedes no de los sepulcros de Pedro y de Pablo y de las catacumbas donde muestra también la importancia de estos apóstoles cuando nuestro amigo Salvador Barragán cita por ejemplo a este heredito justo L González no me dice en qué no lo hace como lo hago yo yo muestro los libros muestro las revidencias nosotros solamente vemos que nuestro amigo Salvador Barragán dice pero no nos da las pruebas no nos da no me da la referencia ni de qué libro ni nos la puede mostrar en físico o sea que por ese lado yo sí quisiera pedirle al señor Salvador Barragán que si va a ser una cita de un heredito por favor nos muestra en físico para que todos nosotros podamos mirar a ver y podamos cotejar la información de que nos está dando porque si no entonces no sé en qué vamos a parar porque sería lo justo si es solamente opiniones personales es otra cosa ahora nuestro amigo Salvador Barragán no puede negar que históricamente Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma eso no es bíblico eso no es bíblico eso no aparece en la Biblia eso es parte de la tradición cristiana sus sepulcros están en basílicas de las iglesias católicas por el emperador Constantino pero anteriormente ya se tenía esa misma tradición y también había una iglesia en Roma había una jerarquía y había por así decirlo una sucesión apostólica que es lo que vamos a demostrar a continuación por ejemplo algo muy interesante que él dice sobre el apóstol Juan de eso vamos a hablar también adelante quiero acalcarar también a nuestro amigo Salvador Barragán que en la liturgia de la iglesia católica hay una fecha especial el 29 de junio que litúrgicamente se celebra como el martirio de Pedro y de Pablo o sea que es tan importante para la iglesia católica lo que fue Pedro como lo que fue Pablo inclusive como lo decía yo litúrgicamente es a la par al igual que también litúrgicamente los otros apóstoles también tienen una fecha dedicada para nuestro culto que es la Eucaristía bien vamos a hablar de sucesión pero vamos a hacerlo no como hacen nuestros amigos Salvador Barragán a pura memoria sino vamos a hacerlo también con pruebas que las personas puedan verificar o cotejar lo que estamos hablando este libro es un libro católico sobre vida de santos es un libro muy interesante porque habla también estratos de santos no solamente la vida de ellos sino también estratos de ellos por ejemplo de Ignacio y Antioquía es muy interesante porque este personaje no es espurio no es apócrifo fue un personaje real fue un obispo de Antioquía o sea que sí había una sucesión o sea ya estamos hablando de algo que no es extra bíblico nadie puede negar que Ignacio Antioquía haya sido un epíscopo o sea que era un líder de una iglesia o sea que sí hay sucesión o sea ahí es quebrajo la primera primicia del señor Salvador Barragán de que no hay sucesión sí hay sucesión porque sí había una jerarquía unos eran epíscopos otros eran presbíteros otros eran diáconos y otros eran laos o pueblo en general que quiere decir laicos Ignacio Antioquía llamado Teoforo que en griego quiere decir sustentador de Dios fue probablemente un converso discípulo de Juan Bautista evangelista perdón nada sabemos de sus primeras bebidas pero el historiador de la iglesia Eusebio en el siglo IV nos dice que los apóstoles Pedro y Pablo que impartieron la fe en Antioquía la habíamos hablado anteriormente dejaron instrucción según las cuales Ignacio había suceder a Evodio como obispo de aquella ciudad más adelante se asegura que Ignacio retuvo ese cargo de epíscopo durante 40 años él escribió siete cartas en su camino al martirio en Roma muy importante muy interesante en una de esas cartas que es la carta a los Esmirnas donde literalmente aparece el término iglesia católica porque el término católica no es una denominación cuando nosotros hablamos que la iglesia es católica no decimos como una denominación para diferenciarla de los prebiterianos anglicanos episcopalianos metodistas no es un adjetivo que se le dio desde el año 106 por Ignacio de Antioquía discípulo inmediato de los apóstoles que decía por así decirlo como admitió nuestro amigo Salvador Barragán que eso tampoco ha podido demostrarlo porque en sus videos hay confusión él dice que la iglesia era del siglo primero que después era del siglo segundo después del siglo tercero entonces quiero que si la iglesia de verdad era de Jesucristo era del siglo primero del siglo segundo siglo tercero se apostató que pasó con la iglesia de Cristo así sucesivamente porque estamos hablando de un episcopo ya que trasciende el umbral del siglo primero del siglo segundo y en esa carta a los Esmirnas dice allí donde está el obispo nótese bien que dice donde está el obispo o sea donde está el episcopo debe estar la gente y ahí también debe estar Cristo unido a la iglesia católica entonces si hay una sucesión apostólica y además eso mire se lo va a demostrar con eruditos evangélicos que de esto otra vez la Biblia de estudio Rale como decía yo esta Biblia es escrita por un erudito que tiene especializaciones en maestría y doctorado el doctor Charles Terralor esto no es cualquier persona es más en su Biblia evangélica nos habla panorama de la historia de la iglesia mire bien yo autorizo eruditos evangélicos y en físico muestro pruebas en físico pura memoria con nuestro amigo Salvador Barragán aquí está Biblia evangélica veamos a lo que nos dice este pastor teólogo y erudito evangélico sobre lo que era el panorama de la iglesia dice refiriéndose a Ignacio Antioquía escribió una carta a la iglesia de Ignacio oponiéndose a los docetistas el cual nega la verdadera humanidad de Cristo o sea que ya había unas herejías en aquel entonces docetismo como también después los valentinianos los gnósticos los arrianos los nestorianos todos ellos fueron apelados y fueron defendidos la sana doctrina por episcopos católicos el señor Salvador Barragán admira mucho a Juan Crisóstomo un patriarca católico del siglo V Agustín también un obispo católico del siglo IV también admira mucho a Atanasio también un patriarca de Alejandría decía que en Alejandría todo era malo y este patriarca Atanasio es uno de los grandes defensores de lo que es la divinidad de Jesucristo lo mismo que creen los calvinistas los bautistas lo que la iglesia católica ha creído antes lo mismo que negaban los modalistas y con la trinidad la iglesia católica combatió todas esas herejías anteriores casi 12 siglos antes de la reforma protestante y con Ignacio Antioquía también es algo muy interesante porque sigue siendo este erudito evangélico sigue diciendo en las cartas de Ignacio Antioquía no solamente se opuso a los dos artistas que negan la humanidad de Jesucristo sino también a la obediencia que los laicos debían tener con los obispos prebíteros y diáconos y aquí dice como gobernantes dice primera mención de un orden en tres vertientes o sea los mismos eruditos evangélicos dicen que ya a principios del siglo II había una iglesia jerárquica una iglesia con sucesión una iglesia donde unos eran epíscopos donde otros eran presbíteros donde otros eran diáconos y con eso desquebrajo también la primicia que nos estaba hablando nuestro amigo Salvador que no queda como un colegio presbítero no nos da la referencia o sea eso lo está diciendo el señor Salvador Barragán a cuenta propia yo por el contrario estoy dando evidencias de eruditos en físico ahora eso por un lado y por otro lado también hay otro personaje muy importante también un obispo ya de Roma que es Ignacio Clemente Romano ese lo voy a hacer de este diccionario diccionario bíblico ilustrado es un diccionario evangélico quiero hablar que este diccionario tiene como autor principal a Alfonso Ropero Alfonso Ropero es un erudito evangélico tiene una maestría en filosofía y tiene un doctor dado en teología pastor 20 años es de la talla internacional como fue Francisco Lacueva también catedrático escritor expositor y él cuando habla aquí en su diccionario diccionario evangélico referente a Clemente nos dice Clemente dice colaborador de Pablo en Filipos al cual el apóstol elogiaba declarando que su nombre estaba registrado en el libro de la vida como dice en Filipenses 4.3 o sea que estamos hablando de un episcopo en Roma que este erudito evangélico dice que es un personaje bíblico discípulo de Pablo dice así una traición antigua sigue diciendo lo identifica como obispo de Roma con el mismo nombre y también lo habla Eusebio Cesarea en su historia eclesiástica o sea Alfonso Ropero como digo yo habla también de un obispo de Roma del siglo primero en este diccionario bíblico ilustrado Holman es otro libro también evangélico este diccionario tiene algo muy interesante porque tiene un premio aquí mismo lo dice dice mejor diccionario bíblico de las iglesias evangélicas no te sé bien este es también de la editorial española o sea yo muestro evidencias de eruditos evangélicos yo estoy hablando de pastores teólogos eruditos de la rama evangélica que no tienen ese perjuicio que se admiten que hubo una sucesión que se admiten que hay una jerarquización que se admiten que hay una iglesia primitiva anterior a la reforma protestante cuando nosotros vamos a hablar en la página 1177 aquí está un artículo sobre lo que son los padres de la iglesia dice este artículo específicamente fue escrito por porque el diccionario tiene 330 colaboradores este fue hecho por Drun C. Scott es un profesor de estudio de teología historia de un seminario batista de Nueva Orleans Luisiana vamos a ver otro erudito evangélico lo que nos va a hablar también sobre este otro personaje Clemente Román y algo que el señor Salvador Barragán dice que eso de la asociación apostólica es una herejía eso me lo va a tener que demostrar porque si él está hablando que es una herejía eso a mí como teólogo me tiene que definir que entender por herejía porque eso lo dijo en sus dos vídeos y si entiende por herejía que la asociación apostólica es algo con fundamento bíblico o es algo que nace de su imaginación o tiene forma de probarlo con algún erudito no quiero cosas de memoria si no se lo va a barragar a mí me muestra pruebas en físico como lo estoy haciendo yo porque si no solamente quedamos solamente con su palabra y eso no basta cuando se hace un debate académico con pruebas cuando uno va a citar un erudito tiene que mirar las pruebas para que la gente pueda acotejar la información que uno está dando si usted me va a citar a Justo González a Francisco de la Cueva cualquier otro yo necesito que me muestre en físico dónde lo dice bajo qué circunstancias y bajo qué argumentos si va a hablar de la Biblia también quiero que me muestren la cita bíblica y es egeticamente la explicación cuando habla de la colección de padres apostólicos incluye dos epístolas de Clemente obispo de Roma mire bien y mire bien en un diccionario dice obispo dice que fue sucesor de quién de Hino y Anacleto este erudito evangélico no pone en tela de juicio que primero el primer obispo fue Hino después Cleto y después Clemente Romano la primera epístola de este Clemente Romano que data del año 96 qué curioso el año 96 se despechaba como también el compendio jovánico él decía por ejemplo de Juan eso no hay forma tan de probar nunca un erudito un apologista evangélico más ha podido demostrar en el mismo época en que Juan en Éfeso en Turquía escribió todo su evangelio y sus tres cartas aquí hay una carta de un obispo de Roma y demuestra que no era un colegio presbiterial no era un episcopo que estaba por encima de todos los demás eso también tendría que desmentirlo o mirar a ver el señor salvador Barragán bueno esta epístola la escribió a la iglesia en Corinto desde Roma en el norte de África a Corintio pasando el mar Mediterráneo en lo que hoy en día es Grecia muy casi a la par de Atenas ¿para qué? ¿para qué escribió este episcopo esta carta? para tratar problemas internos de no una jurisdicción que estaba por el límite extralímite de Roma especialmente la expulsión de los presbíteros mire bien un episcopo episcopo en Roma da una carta a los laicos general hablando sobre presbíteros que están en un rango inferior ya lo veamos también Ignacio Antioquía hace esa distinción entre episcopos presbíteros y diáconos para que fueran nuevamente ingresados en la congregación Clemente invita a la congregación a restituir a los presbíteros despedidos a quienes los apóstoles habían seleccionado la epístola ilustra las constantes existencias de fracciones dentro de la iglesia en Corinto aún después de que Pablo había tratado este problema en su propia epístola de dicha iglesia no es sino que usted vaya a los libros canónicos primera y segunda carta a los corintios Clemente también nótese bien de forma textual este catedrático de la iglesia batista dice Clemente también proporciona la idea básica de lo que es que la sucesión apostólica al argumentar que se debía restituir a los ancianos debido a que habían sido designados por los apóstoles en persona propia o sea que con eruditos evangélicos con sus propias Biblias con sus propios diccionarios bíblicos con sus propias Biblias demuestra que sí había una sucesión apostólica de que sí había una jerarquización de que sí había una iglesia el Espíritu Santo no dejó de actuar unos eran epíscopos otros eran presbíteros otros eran diáconos Clemente Romano también fue martirizado al igual que Ignacio de Antioquía en su camino a Roma también discípulo inmediato de los apóstoles al igual que este otro también personaje pruebas históricas pruebas arqueológicas también entonces yo con eso concluyo esta intervención porque los otros están en mis videos yo hice varios videos sobre ese tema de manera esto era de conclusión tengo que decirle a nuestros amigos Alba Varga que él tiene que responder primero él lo dijo en dos videos que la asociación apostólica era una herejía a mí como teólogo primero me define qué entiende él por herejía si eso de la asociación apostólica es una herejía que va a estar con pruebas bíblicas o con pruebas de quién y bajo qué argumentos o bajo qué perspectivas otra pregunta listo ¿por qué este obispo de Roma en tiempos en que vivía también el apóstol Juan que tenía como él mismo lo dice tenía mucha más autoridad ¿por qué él interviene sobre un problema de orden de jurisdicción en Corinto en otro país muy diferente cruzando el Mediterráneo y por qué estos habitantes de Corinto no fueron directamente a Juan que vivía en Éfeso que es muy cerca de Turquía Turquía y Grecia eso también quisiera que me lo respondiera y también demuestro que Clemente Romano era un epíscopo y que no era un colegio como tal le permite sino que ya había alguien que gobernaba sobre todos los demás y que como dice este mismo erudito de esta misionera evangélico fue sucesor de Lino y de Cleo bueno eso lo mostré yo ustedes vieron amables amigos demostré pruebas bíblicas demostré pruebas históricas demostré pruebas arqueológicas demostré también las catacumbas en Roma las lápidas que hay de Pedro y de Pablo y también de eruditos evangélicos dos personas importantes Clemente Romano obispo de Roma e Ignacio Antioquía también obispo o epíscopo de Antioquía ambos sucesores inmediatos de los apóstoles de ese mismo periodo finales del siglo I y comienzos del siglo II no siendo más por mi parte damos entonces paso para que nuestro amigo Salvador Barragán haga su intervención adelante Arnold muchas gracias Guido hermanito Salvador adelante con sus 15 minutos de reputación deje deje de estornudar hermano pero listo hermano gracias usted me dice a qué hora puedo empezar si hermano cuando usted esté listo adelante yo le voy a contar el tiempo ok muchísimas gracias hermano bueno primeramente voy a refutar a Guido Rojas vemos que el licenciado Guido Rojas no refutó nada se puso a mostrar diccionarios en bíblico y decir de hablar de ropero pero yo no vi que refutara lo que yo dije acerca de la falsificación no refutó la incongruencia de las listas no refutó porque este orígenes de Alejandría menciona a Evodius como sucesor de Pedro podemos ver que Eusebio Cesaria no lo menciona podemos ver que San Juan Crisóstomo también no lo menciona pero podemos ver que Guido Rojas no refutó esa parte voy a refutar a Guido Rojas y le voy a decir primeramente que en el año 1060 después de 10 siglos la iglesia católica romana fue cuando usa un conclave o fue cuando usa un colegio de cardenales para elegir al sucesor de Pedro esto no sucedió antes estimado Guido Rojas si usted lee el pastor de Hermas si usted ve la epístola Bernabé se dará cuenta que los que escogían a los obispos de las iglesias eran la grey los laicos la congregación no un colegio de cardenales al sucesor de Pedro lo escogen un colegio de cardenales que después llegó a corromperse con la simonía con la simonía usted dice que el espíritu santo sigue obrando en la iglesia católica romana yo le pregunto el espíritu santo vendía el papado de Pedro por eso sucedió el sisma de Avignon donde había tres papas donde el papado se vendía al mejor postor yo le pregunto el espíritu santo actuaba de esa manera en los sucesores de Pedro eso es una verdaderamente fuera de lugar la tradición de la muerte de Pedro yo nunca salí negado pero la muerte de Pedro estimado Guido Rojas no muestra una jerarquía y no muestra una sucesión apostólica usted lo que agarra su diccionario irse a Roma a ver el martirio de Pedro que fue crucificado al revés yo nunca lo he negado eso no refuta nada de lo que yo le he dicho punto número tres dice que Ignacio de Antioquía habla de una sustitución usted confunde sucesión con sustitución hermanito permítame hermano hermanito Guido está por ahí ok ok adelante si como no lo vemos en la cámara tiene apagado su micrófono no se escucha lo que habla hermano pero está bien si estoy acá no te preocupes yo estoy escuchando atentamente al señor Salvador y no lo interrumpamos yo estoy acá y estaré hasta el final de la transmisión porque este es un compartir no estamos en un rende óseo estoy poniendo atención a todo lo que dice Salvador gracias adelante hermanito Salvador si este les decía que el martirio de Pedro no prueba una sucesión apostólica o sea eso no prueba absolutamente nada ahorita el estimado licenciado Guido Rojas habló de Ignacio Antequía Guido Rojas confunde una sucesión interrumpida ellos hablan de una sucesión interrumpida yo le digo que si ha habido sucesiones interrumpidas más de cuatro veces cuando la iglesia católica en el sisma de Aviñón cuando había tres papas que ellos dicen que había usurpadores que en este tiempo no estaba el papa legítimo ejerciendo un episcopado en Roma porque acuérdense que por cuestiones civiles por cuestiones poderes monetarios en Europa la sede fue cambiada a Aviñón en Francia entonces había tres papas por el tiempo de la simonía el Espíritu Santo no puede actuar de esa manera eso es imposible habla de Ignacio Antequía yo le pregunto a Guido Rojas en cuáles de las siete epístolas Ignacio de Antequía menciona a un sucesor de Pedro en cuáles de las epístolas de Ignacio de Antequía menciona una primacía en Roma San Ignacio al que está halagando es a Policarpo cuando dice que donde está el obispo está la iglesia es al obispo de Esmirna cuando habla esa carta dirigida preguntando preocupado por Policarpo de Esmirna cuando hace su intervención o hace su despedida de la iglesia de Roma jamás Guido Rojas habla de un obispo monárquico al tiempo de San Ignacio si había ya tres puestos y eso yo si lo reconozco que había un epíscopo que había un colegio de ancianos y que había los diáconos antes de San Ignacio Antequía en Clemente de Roma te equivocaste ahí porque te voy a refutar que Clemente de Roma no habla de un obispo monárquico Clemente de Roma habla de ancianos de presbíteros de diáconos no habla de un obispo monárquico cuando usted dice que Clemente Romano es una tradición yo te digo que la carta Clemente Romano no dice quién es su autor es una tradición que se cree que fue de Clemente a Roma que en la iglesia católica muchos historiadores concuerdan pero la epístola no dice quien la envió lo que diga Clemente de Roma usted no lo puede tomar como algo infalible pero lo que usted puede ver en Clemente de Roma es que Clemente de Roma no menciona sucesores de Pedro Clemente de Roma jamás menciona un obispo monárquico en Roma si no habla de ancianos de presbíteros que tenían un poder eclesiástico al mismo tiempo tal y como dice la Biblia nada más había obispos y había diáconos y la palabra obispos y la palabra ancianos presbíteros tienen la misma autoridad eclesiástica y el mismo peso les da el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento son los únicos dos puestos eclesiásticos que existían en la iglesia primitiva usted me habló de una lista yo le he dicho a usted que esa lista surgió 120 años después de la muerte de Pedro Irineo de León 180 años después de Pedro si usted la toma como una tradición confiable de Irineo de León yo le pregunto donde están los documentos originales de Irineo de León no hay el catálogo liberiano y lo voy a reputar con esto el catálogo liberiano donde la iglesia católica es el documento oficial para hacer la lista de sucesiones de apóstoles en tiempos de Damaso remonta y dicen que es a los escritos de Irineo de León que son ya traducidos al latín porque los originales no se encuentran hasta el siglo cuatro la iglesia católica romana tardó cuatro siglos en adjudicarse una sucesión interrumpida por poderes políticos usted mencionó usted me mencionó hace rato donde dice que Clemente Clemente no habla de una primacía Clemente no se menciona como un obispo monárquico usted me dio la razón cuando habló de ancianos un anciano un presbítero de la biblia del nuevo testamento con la jerarquía eclesial que le da el apóstol Pablo no es un papaguido no es un obispo universal no es un sumo pontífice eso es herejía yo cuando hablo y se lo voy a demostrar que digo que la sucesión apostólica es una herejía le voy a decir por qué porque en el concilio vaticano uno la iglesia católica romana rebasando todos los escritos de los padres de la iglesia y todos los concilios económicos atrás entre oriente y occidente dijo que el sucesor de Pedro nada más el sucesor de Pedro era infalible en ex cátedra esa es una herejía porque el único ser humano que ha pisado la tierra que es infalible sin errores y coborcarse ha sido nuestro señor Jesucristo no el papa por eso digo que la sucesión apostólica es herejía porque ustedes no le atribuyen una infabilidad papal ex cátedra a los doce apóstoles o a las doce sucesiones solo al obispo de Roma atribuyéndole esa blasfemia y esa herejía que es infalible en ex cátedra que jamás la vas a encontrar en la biblia cuando yo digo que la sucesión apostólica es herejía le voy a decir por qué y lo voy a refutar porque el concilio de Trento que es una respuesta a la reforma protestante que es el concilio más importante que tiene la iglesia católica romana donde formuló todos sus dogmas dijo que el sucesor de Pedro era el príncipe de los pastores esa es herejía el pastor de los pastores es Jesús el cardenal Berlarmino dijo que el sucesor de Pedro era el sumo pontífice eso es herejía nuestro sumo pontífice el puente entre el hombre y Dios nuestro sumo sacerdote es Cristo no el papa eso es blasfemia en el concilio de Trento se le llama al obispo de Roma como el santo padre eso es herejía usted lea todo el nuevo testamento una sola vez va a encontrar cuando nuestro señor Jesucristo le dice al eterno Dios al padre padre santo que no se haga mi voluntad sino la tuya esa es blasfemia porque eso le corresponde solo al padre no al sucesor de Pedro cuando yo le digo que la sucesión apostólica atribuírsela de manera maleable y de manera blasfemia al obispo de Roma es cuando la iglesia católica romana le atribuye cosas o títulos o nombres el que usted le quiera dar que solo le pertenecen al padre eso es blasfemia por eso digo que esa asociación apostólica es blasfemia y es herejía ¿por qué? porque eso le corresponde al padre eterno con esto quedas cruelmente reputado Guido Rojas y te lo digo con todo respeto cuando usted me menciona de la lista de Ignacio de Antioquía yo le voy a decir y se lo voy a reputar con la Biblia la palabra de Dios dice que ni Pedro ni hubo odio están entre ellos y no había en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y doctores entre quienes estaba Barnabás Simón llamado el Negro y Lucio de Sirene estaba Manajén quien era el hermano de crianza de Herodes el Tetrarca y Saulo cuando ellas estaban ministrando al Señor ayudándose por el Espíritu Santo dijo separadme a Saulo y a Bernabé para la obra pues los he tomado a ellos en Hechos 13 del 1 al 2 si Pedro y Evodio después los obispos de Antioquía estuviesen ministrando al Señor te puedo decir Guido que todas esas listas apostólicas son fuentes tergiversadas no son fuentes seguras fue a causa de querer reputar al gnosticismo el doctor Justele González si me pide las fuentes te las voy a dar no te preocupes yo no tengo problemas con eso no hablo por hablar pero veo que la iglesia católica y a los apologistas católicas les duele cruelmente que se les refute con su misma historia que se les refute con sus mismas fuentes que la misma enciclopedia católica romana me da la razón de que no pueden demostrar que había un obispo monárquico eso es mentira Guido Rojas de tu parte la única fuente que tiene la iglesia católica romana demostrar que hay un obispo monárquico en Roma es después del año 160 después de Cristo antes no lo pueden probar las listas tú no me refutaste absolutamente nada de las listas yo te dije que si es una fuente tan una 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 santa tradición como dicen ustedes acerca que puede ser una tradición tan confiable por qué hay tanta tanta diferencia en el orden cronológico eso también no lo pudiste reputar por qué porque fue una tradición que salió del pensamiento del corazón a lo mejor no con las intenciones como la iglesia católica romana de querer catapultar a Pedro yo siempre he dicho que el papado la primacía de Pedro la sucesión apostólica empezaron cuando empiezas una casa del techo hacia abajo o sea empezaron al revés del siglo X del siglo XII con Inocencio con Gregorio con este León Magno con Siricio hacia abajo se empezaron al revés el papado de Roma lo cual la iglesia católica romana y usted puede ver en la lista puede leer en la Biblia cuando el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 dice yo anciano como mis hermanos Pedro se consideró a sí mismo un anciano un presbítero de la congregación jamás se mencionó como un obispo universal o todas esas herejías que le atribuyen ustedes al papa de Roma ¿por qué? porque esas son herejías Guido y no tienen ningún otro nombre usted también ¿cuánto me queda hermano Arnold? cuatro minutos ok usted me mencionó hace rato también de que Evodius Eusebio de Cesárea menciona a Evodius como el sucesor de Pedro Guido Rojas Eusebio de Cesárea menciona a San Ignacio menciona a Pedro a Evodius y a San Ignacio orígenes de Alejandría que es un padre no tardío como Eusebio de Cesárea bueno no es padre de la iglesia porque es considerado hereje por ustedes los católicos él sí menciona que fue Pedro y que fue Ignacio se brinca a Evodius igual que otros padres de la iglesia se brincan a Evodius ¿cómo es posible que una tradición tan confiable se le olvide mencionar obispos o sucesores de los apóstoles lo que usted está confundiendo y me extraña que usted como licenciado en teología lo cual lo aprecio y lo respeto pero está divagando en esta parte que usted confunde una sucesión con una sustitución si en las congregaciones moría un anciano o un pastor o un obispo obvio que lo tenía que sustituir ¿no? una sucesión de primacía de poder eclesiástico lo voy a refutar Guido Rojas que en los tiempos de Tertuliano el primero en reclamar las llaves eclesiásticas con un poder universal de Pedro fue el Papa Calipto que fue reprendido cruelmente por Tertuliano ¿por qué? porque se quiso atribuir algo que no le pertenecía porque en estos tiempos el obispo de Roma no ejercía un poder universal sobre todas las congregaciones ahí queda totalmente refutado jamás jamás la iglesia de Roma tuvo una primación universal esto sucedió dependiendo del criterio del emperador Guido Rojas recuerde que el imperio romano era el que daba su aprobación para los obispos tanto de oriente como occidente si era arriano le daba preferencia a los arrianismos si era niceno le daba preferencia a los nicenos esto no había un colegio de cardenales que decir este va a ser obispo no esto fue hasta después del siglo X a mediados del siglo XI en el año 1060 después de Cristo esto no sucede antes y yo le digo Guido Rojas que en este tiempo cuando el imperio da el poder eclesiástico y nace una iglesia imperial una iglesia papal es cuando el obispo de Roma empieza a gozar de los privilegios del imperio y empieza a agarrar a Pedro como un caballito de batalla para salir al frente y catapultar una primacía de Pedro que yo no veo en la Biblia una sucesión que si es interrumpida porque ustedes tienen catalogados antipapas dentro del catolicismo romano que no fueron papas pero que en ese tiempo no había o no ejerció un poder papal como en el tiempo de Marcio Cisa que fue la gran prostituta que vivió en el Vaticano le digo con todo respeto pero esto es verdad que se llenó de un prostíbulo Roma el Vaticano la sede de la iglesia católica romana y ustedes lo tienen como un antipapa al papa Sergio y que en este tiempo probablemente no había un papa o sea si hay una interrupción de una sucesión eso es mentira Guido Rojas yo te vuelvo a repetir las listas que tiene la iglesia católica romana surgieron hasta el siglo IV no me lo pudiste probar Clemente no habla de una lista San Ignacio no habla de una lista Papías no habla de una lista la Didache no habla de una lista el Epístola Berrabé no habla de una lista el Pastor de Erbas no habla de una lista los primeros siete documentos oficiales que se le conocen como los padres apostólicos porque no hay que confundir los padres apostólicos con los padres de la iglesia o esos siete documentos oficiales usted no me puede mostrar que habla de una sucesión apostólica lo único que usted tiene es un documento que remonta hasta el año 180 que no es el original que es una copia que remonta hasta el final del siglo IV en los tiempos del catálogo liberiano encontrado segúnmente por católicos y que se le es atribuido al Papa Damaso quien reclama para así ser el obispo legítimo cuando hacen primera vez a Pedro obispo de Roma fue en el catálogo liberiano Irineo no menciona a Pedro como obispo listo hermano hermano Salvador gracias creo que nos toca el minuto de según ustedes me dijeron un minuto de despedida conclusión o despedida no despedida puede ser bien adelante hermanito Guido con tu despedida no agradeciéndote a ti por haber servido de moderador a Salvador Barragán que a veces veo que se pone un poco eufórico pero bueno es parte también de estas cosas pero evidentemente lo aprecio seguimos siendo amigos y es interesante yo siempre digo cada quien saca sus propias conclusiones y también lo que el Espíritu Santo da no siendo mal les agradezco mucho este video lo vamos también a pasar a nuestro grupo en Facebook que llama debates bíblicos teológico licenciado es un foro abierto el señor Salvador Barragán también puede participar y también en mi grupo en mi foro en YouTube que llama videos apologética católica no siendo más por el momento me despido de la ciudad de Palmira en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo agradeciéndoles esta oportunidad y quedamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo bendiciones para Arnold y bendiciones para el señor Salvador Barragán y para todas las personas que en este momento están conectadas y me imagino que en el chat pues estarán también dando sus opiniones gracias que Dios te bendiga Guido me gusta mucho tu trabajo que haces con los ancianitos adelante hermanito Salvador con su despedida y yo también muchísimas gracias licenciado Guido Rojas sabe que lo aprecio mucho y es muy querido dentro de la comunidad evangélica o dentro de la comunidad protestante es un teólogo muy respetado le aprecio mucho y le agradezco su venida a mi canal igual pueden visitar el canal del licenciado Guido Rojas se llama ¿cómo se llama Guido? apologista videos apologética católica ok es el canal de él también un canal confiable y serio del licenciado Guido Rojas te agradezco Guido no es personal todo es temas históricos y eclesiásticos y un abrazo hasta Colombia gracias mi hermanito Arnold por moderar en forma de comercial también quiero saludar no sé si me dé permiso el hermano Arnold porque es moderador a todos los hermanos que nos están viendo o si quiere usted saludarlos a mi hermano Ronnie Cárdenas que se está estrenando como moderador de este humilde canal a mi hermano Iván que es Alfa y Omega también gracias por apoyar la moderación de este canal al hermano Javier Martínez que nos ve desde Alemania también bendiciones ya es de madrugada y nos está saludando el hermano Antonio también de Marsella de Francia que nos sigue bendiciones al pastor Magno Lastra que también acaba de abrir su canal Anthony Lastra mi hermano Danny Totocayo Max Ropper la señora Rosa Rojo mi hermano Juan Peña mi hermano Soldado de Cristo que también me está apoyando en la moderación de este canal la hermana Ginel Luis Núñez el hermano Luis Alberto Coelho mi hermano Danny Córdoba bueno son muchos por ahí veo también a Miguel Puente que es católico también saludos y bendiciones a todos muchísimas gracias y que Dios los bendiga y perdón Salvador y Arno también quería mandar un saludo discúlpame a mi hermano en Perú Joel Moody quiero aclarar de que él iba a moderar inicialmente este debate se prestó es un hermano también evangélico con una alta reputación lo admiro lo aprecio mucho me gusta mucho la línea de él lastimosamente por el hermano Salvador Barragán por sus de pronto a veces tiene una deficiencia en internet se vio en la necesidad que nuestro amigo también Arnold Portillo hiciera esta moderación pero también ahí hay que mandarle también nuestro saludo nuestro aprecio nuestras disculpas porque inicialmente él era el que iba a ser como memorador pero quisimos también de que no hubiera ninguna interrupción ninguna falla por baja calidad en la señal para que no hubiera esas interferencias gracias 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 hermano este por así para concluir rapidito no gané yo no ganó Guido este que toda la gloria sea para Dios y que nuestro Señor Jesucristo es el que sea glorificado por siempre ese es el punto principal de todo esto bendiciones Guido Rojas gané yo bendiciones Dios los bendiga bendiciones hermano Pedro Ríos también Dios los bendiga a mi hermano Dani Totocaya bendiciones Guido bendiciones un abrazo adiós hermanito amén mi hermano Elías Maldonado bendiciones